8 y 16, 7 y 16 en el archipiélago canario. Cada día nos cuesta levantarnos más y prepararnos más. Supongo que es pereza, cansancio, etc. Ya hemos hecho más de 100 kilómetros, creo que llevamos entre 110 y 120. Y salimos de Navia dispuestos a llegar a Ribadeo. Serían en torno a los 32-34 kilómetros. Ojalá lo consigamos, a ver qué tal. Hoy sí que va con botitas, hemos vuelto a hidratar y demás. Y hay que proteger hoy. Ha dormido muy bien, ha desayunado como un toro, come más. Le hemos dado lo que le tocaba del pienso, más una tarrina de 200 gramos. Y ahí le veis, andando con su botita. Así que, desearme suerte y que se me dé bien. No quiero olvidarme de dar muchas más gracias.org a Laura por su donativo y a Estefanía por su segundo donativo. Así que un besazo a las dos, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por colaborar con esta bonita causa de escolarizar niños y niñas en Guatemala para ayudarles a salir de la pobreza. Así que, gracias a todos y a todas por hacer este proyecto realidad. Muchas gracias a todos y a todas, los que me escribís por WhatsApp y me mandáis ánimos, me mandáis audios y demás. Que de verdad nos hacéis o por Instagram o por Facebook. Que nos hacéis una idea de lo bien que viene. Gracias a todos y a todos y a todas. Gracias 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 a todos. ¡Suscríbete! Me ha acabado de parar la Guardia Civil y me ha pedido los papeles de SON, la cartilla y demás. También tengo el RIAC, que es como su DNI, su tarjeta identificativa. Y nada, que dónde me quedo, que a dónde voy... Estamos a tan solo un kilómetro del destino que me había propuesto. Como voy bastante bien de tiempo, son las 6 menos cuarto, la intención era de continuar. Pero me han dicho que hay muchísima subida al siguiente pueblo y que mejor que me quede en Ribadeo. Así que en cuanto cruce este puente peatonal... Bueno, ahora os cuento a dónde llego. Tenéis el mar a la derecha, Ribadeo de frente y la ría a la izquierda y el agua está... increíble. ¡GALICIA! Salimos desde Oviedo, 136. Yo creo que he hecho alguno más. Hemos llegado a Ribadeo. Aquí se acaba mi etapa de hoy. Cerramos la cuarta etapa en Galicia. Cuarta etapa. Estamos en Lugo. Y ahora nos queda encontrar alojamiento. Finalmente, y para terminar con la plaza de Ribadeo de fondo, dar muchas más gracias.org. A Laura, que hizo ayer el donativo. A Estefanía, que también... Estefanía Llanos y Laura Moreno, que hicieron ayer el donativo. Muchísimas gracias. A Patricia González, muchísimas gracias. Y a Carmen Maniega, muchísimas más gracias. De verdad, seguir haciendo todos los donativos que podáis. Un besazo enorme. Gracias a todos y a todas los que me apoyáis. Los que me escribís por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Muchísimas gracias, de verdad, porque... Esto es el sentido que tiene el reto. Pues, bueno, encontrar ánimo y apoyo para mí es fundamental porque se está haciendo bastante duro. Estoy a menos de 200 kilómetros, a 180 y algo. Ya estoy en Galicia. Y veremos a ver cómo se plantean el resto de los días. Nada, finalmente voy a pedir refuerzos para que venga mi equipo de logística y apoyo para darle un par de días de descanso a son. Un besazo enorme, muchísimas gracias por todo y ánimo. Seguimos con el reto.